Quiero que me den alcohol Paola, llegaron los que hacían falta No quiero que me miren con pena Porque este es mi problema y yo saldré de él No quiero escuchar que muran Que me brota amargura Desde que tú no estás aquí Lo que quiero es empezar de nuevo Una página en blanco con lápiz en mano Tu historia escribir Hoy yo quiero amanecer viviendo Y en mi calendario declarar este día de fiesta por ti Quiero que me den alcohol Pa' celebrar y olvidarte Porque en lugar de llorarte la paso bailando y bebiendo feliz Quiero que me den alcohol Y mi bachata se amargue No creas que es pa' pensar No creas que es pa' celebrar que hoy te arranco de mí Quiero que me den alcohol No quiero melancolías Voy a festejar tu vida Y que al abandonarme te has hecho un favor Ay, traiganme alcohol Lo que quiero es empezar de nuevo Una página en blanco con lápiz en mano Otra historia escribir Hoy yo quiero amanecer bebiendo Y en mi calendario declarar este día de fiesta por ti Quiero que me den alcohol Quiero que me den alcohol Pa' celebrar y olvidarte Porque en lugar de llorarte la paso bailando y bebiendo feliz Quiero que me den alcohol Y mi bachata se amargue No creas que es pa' pensar Ven, es pa' celebrar que hoy te arranco de mí Hoy voy a celebrar que a ti ya solo bailaré Porque de aquí ya me olvidé Mirar un juego contigo Quiero que se quede afilar cuando te alejaste de mí Pero ya me di cuenta que mejor sola que contigo Hoy voy a celebrar que a ti ya solo bailaré Porque de aquí ya me olvidé Por ti no me voy a llegar, no me voy a levantar Quiero que se quede afilar cuando te alejaste de mí Pero ya me di cuenta que mejor solo que contigo